Música ¿Qué onda plebes? ¿Cómo están? Como pueden ver, el día de hoy estoy aquí arriba de una camioneta porque el video de hoy estaré haciendo un 24 horas arriba de una camioneta pero hay un pero muy importante, tenemos a un invitado especial Mi prima Jimena Les daré un poco de contexto de qué vamos a hacer en esta camioneta Ahorita como pueden ver estamos de noche, entonces ahorita vamos a dormir y vamos a ver ahorita qué actividad chiquita hacemos y el día de mañana vamos a estar, vamos a ir a los drive Bueno, no sé cómo se dice bien, pero es que estoy un poco confundida con eso Vamos a ir a comer postres y también vamos a ir a pasear para que no estén un poco más atrás Bueno, como pueden ver ya estamos aquí adentro de la camioneta Y le vamos a dar el pequeñito de lo que tenemos en nuestra cama Oh my God Sí, de nuestras cosas Sí fue la luz ¡Qué miedo! ¡Mira qué miedo! Sí fue la luz No manches Qué miedo Bueno, les estare mostrando Primero mi lado de acá Y el después No, 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 no No, 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 no Vamos a jugar A ver, sacala A ver, vamos a quitar la cabeza Porque vamos a jugar aquí en el solo Ahorita les vamos a enseñar Gracias. 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 Bueno, ya nos vamos a dormir. No llega la luz por acá. No, no llega la luz por acá. Pero bueno, ya apagamos todo. Nomás quedan las lucecitas estas, pero que no lluvia nada. Pero bueno, ya vamos a dormirnos. Adiós. Buenas noches. Nos vemos el día de mañana. Hola. Mucho, mucho más tarde. Uy. Cosmo, ya nos levantamos. Hola. Ay, no, ya. Bueno. Eh, dormimos bien. No, es que si pasaron de jugar esta recesión. Eh, ahorita en la mañana se quedaron mucho rojo. Perdón. 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 Vamos a... Aquí vamos a... Vamos a... Vamos a... A... Vamos a... Vamos a seguir. Eh, producción nos trajo de desayuno unos hotcakes. Así que vamos a comernos. Así que vamos a comernos. Saludos a... Saludos a... Saludos a... Braulín. Saludos a... Saludos a Angélica. Piñeres. Saludos a Angélica. Piñeres. Yo creo que es Piñeres. Piñeres. Saludos a Fran. Muchos pesas que me traen en el día. Saludos a... BXB. Así se llama. Saludos a Angélica, John Bajo, Yadmín, John Bajo, Maidana. Uno, dos, tres. Saludos a Ani. Narvaez. Narvaez. Conocí, al final. Saludos a Chine Eich. Oh, sí. Saludos a Mariana Sofía. Saludos a... Viviana Zamora. ¿Quién me comentaron? ¿Quién me comentaron? ¿Quién me comentaron? Saludos a Camila. A Kenia. Y... Saludos, por último. A ver, vamos a ver qué estoy en mi dedo. Saludos a Julián Portillo. Muchos saludos y otros abrazos. Y eso. No me hagas un teléfono. ¿No me hagas un teléfono? No, no se mueve. Es que tu nombre está en el diente. Ah... Mira, yo soy de Abra. No, ya no voy a comer nada porque me compré su cola. Lo agarras. Lo agarras. Lo agarras. Lo agarras. Bueno, ya regresamos y estamos aquí en la camereta. Y acá está la Jimena. Y acá está mi papá. Que se llama Israel. Les voy a mostrar un poco de dónde vamos. Estamos en el maricón. Estamos viendo qué comer para... Porque no nos podemos bajar aquí de dentro del carro. Entonces vamos a hacer una votación para ver qué quiere cada quien. ¿Tú, papá? Porque... ¿A ti qué se te antoja? A mí los mariscos me antojan. ¿A ti, Jimena? Los nubes de pollo. Ok, nubes de pollo. ¿A ti, producción? Sushi. Sushi. Ok, sushi. A mí se me antoja una hamburguesa. Entonces, yo creo que... Miren, ahí está. Por ahí está el McDonald's. Por ahí atrás estaba el Burger King. También tenemos muchas opciones de hamburguesas. Entonces ahorita vamos a escoger para cuál vamos. Bueno, aquí estamos entrando al malecón. Entonces les voy a enseñar un poco de lo que hay. Porque ahorita están como los monumentos o las cosas esas del carnaval. Una de las tradiciones más importantes que hay aquí en Mazatlán es el carnaval. Que es del 17 al 23 de febrero. Y hay un montón de cosas ahí. Está el desfile, la coronación. Hay renitas. Están los carros alebóricos. También bailan. Hay un montón de cosas. Está bien padre. Así que se los recomiendo si no han venido al desfile para que vengan. Y lo vean porque está bien padre. Es una de las cosas que más me gustan. Bueno, estamos aquí en la camioneta Isla Jimena. Estamos esperando a nuestros papás porque se bajaron aquí a un departamento. A dejar unas cosas. No sé que están dejando pero aquí estamos. Quiero... En este lugar donde estamos es donde yo antes vivía. Bueno. Y aquí aprendí a caminar. Yo caminé en el parque que les voy a mostrar ahorita. Eh... Y aquí en este lugar fue donde dejé el viví. O sea literal un día llegó mi papá y me dijo, ay ya no vas a tomar viví. Y yo... Oh my god, ¿qué? Y si lo degué ya. Ay no. Fue muy triste para mí. Pero bueno, les vamos a enseñar el parque. Bueno, es como parque. Más o menos. Miren, como pueden ver aquí estamos. Miren, acá están los departamentos. Este es esto amarillo. Y acá está el parque. Quiero que lo vean. Ahí. Fue donde yo dije... Yo andaba caminando. Siempre andaba jugando. Andaba corriendo por todo ese lugar. Literal. Y enfrente de los departamentos hay una escuela que la verdad no sé cómo se llama. Bien. Ahí se les comió. Pero a mí nunca me metieron en esa escuela. Hace mucha hambre. Y de aquí vamos a ir a comer. Ya nos queremos comer la hamburguesa y los nuggets de pollo. Sí, vamos a ir al... Al McDonald's. No. Estamos sin decisión. A ver. A mí me gusta más el Burger King. Yo no sé. Ustedes comenten. Es que yo no como de ninguno de esos. Ustedes comenten cuál es su... O sea, cuál les gusta más. El Burger King, el Card Union o el McDonald's. Creo que son esos tres. Creo que sí. O comenten si hay otro en su país. En Estados Unidos yo cuando he ido hay unos que me gustan mucho que se llaman Jack. Así se llaman las hamburguesas. Y ya están bien. Van a ser mis hamburguesas favoritas. Pero pues aquí no las venden, tristemente. Pero ya ahorita que ya se regrese mis papás nos vamos a ir al... ¿Cómo se llama? Drive. No. ¿Qué está pasando, doctor? ¿Qué está pasando? Ups. Ay, no. Es que no lo sé decir. Aquí producción va a poner... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se escribe? Sí. Y entonces vamos a ir. Y pues como no nos podemos dejar del carro, le vamos a poder a pedir por ahí. Y vamos a comer. Aquí en el carro. Sí. Bien a gusto. Pero bueno, ahorita les voy a estar grabando. Yo creo que les voy a grabar ya que cuando llegue al... Al... Porque es que no. O al McDonald's. Y te van a ver a dónde llegamos. Dos horas después. Me da una más crío, pero con la pura carne, lechuga, queso y el pan. ¿Sería de Big Mac también? Sí. Sí. Sí... Sin aderezo. ¿Solamente lo damos? Sí. Bueno, ya nos entregaron toda la comida, las hamburguesas y todo. Así que vamos a buscar un lugar para comer. Bueno, llegamos aquí a comer. Estamos aquí en el carro. Entonces quiero que vean la vista. Miren. Estamos enfrente de la playa. Entonces vamos a comer. A ver, saca... Tú muestras lo tuyo, yo muestro lo mío. Yo pido una hamburguesa. Ya veo una novedad. Están en esa cajita bien chiquita. Están desde ahí. Ahí está la hamburguesa. Sí. Aquí están mis papas. Las voy a dejar acá. Bueno, vamos a comer. Y dame la bebida. No, no, no... Son bien buenas. Bueno, aquí venimos de la gimana. Nos venimos acá en la parte de atrás. Vamos en búsqueda del postre. Yo creo que vamos a escoger o la nieve. entonces vamos en búsqueda de eso bueno ya llegamos al lugar estamos aquí en la galería aquí vamos a comprar la nieve pero como no nos podemos bajar producción va va a ir por la nieve producción ya nos trajo nuestra nieve miren está bien padres está bien mala y bueno vamos a comernoslas bueno ya llegamos aquí a la casa y seguimos aquí en la camioneta y ahorita vamos a ver yo y la Ximena que actividad hacemos porque nos faltan dos horas dos horas más de espera bueno ya estamos aquí y vamos a maquillar hola Ximena aquí tenemos la bolsa con el maquillaje vamos a sacarlo vamos a empezar con el corrector pero traigo yo mi maquillaje entonces traigo otro corrector miren este que este si es de su tono hola Ximena me da maquillar yo les estaré aquí grabando como si fuera un vlog porque vamos a ver vamos a ver como nos maquilla no se ve tanto vamos a ver como nos maquilla la Ximena porque bueno ella no sabe que me maquillo yo yo no sé porque ella no sabe mi producto de maquillaje no sé bueno eso sí otro por el video de hoy Ya terminamos las 24 horas Ya nos vamos a poder bajar de la camioneta Al fin porque nos duelen un montón Las piernas y todo eso Pero bueno espero que les haya gustado mucho este video No olviden de suscribirse Y activar la campanita de notificaciones Goodbye plebes Bye Bueno ya nos bajamos de la camioneta Vamos a meternos a la casa Y vamos a alistarnos Ahí está toda la producción Y esta producción grabada Vámonos